Buenas tardes, primero agradecerle a todos los que están participando de este encuentro y aprovecho este ratito antes de comenzar para presentarme rápidamente. Mi nombre es Eduardo Trentacoste, soy ingeniero agrónomo y durante casi 15 años estuve trabajando en la experimental de Junín, que es una experimental de INTA ubicada a unos 60 kilómetros al este de la provincia de Mendoza y enfocado principalmente en mi trabajo en el cultivo del olivo. Ya hace unos dos meses aproximadamente me trasladó al INTA de la consulta, que es otra experimental de INTA ubicada en el Valle de Uco, al sur de la capital, y ahora con el objetivo de empezar a formar un grupo en frutos secos, que es otro tema relevante para nuestra región. Algunos comentarios, durante la charla pueden hacer preguntas en la web de la CEPIA, voy a tratar de ser lo más resumido posible para poder tener tiempo de contestarla, al final yo voy a leer las preguntas y tratar de contestar todas y si no, la que acabe hace el tiempo. Y bueno, sin más, arranco con la presentación, que la denominé Diseño, Manejo y Desafíos del Olivar en Argentina. Un poco con esta presentación lo que quiero es hacer una actualización de lo que yo considero dónde estamos parados con la olivicultura, tratando de enfocar a la Argentina, aunque mi principal lugar de trabajo ha estado en Mendoza y siempre voy a orientarlo a la olivicultura mendocina, que es un poco la que tengo más conocimiento. Bueno, seguramente muchos de los que estamos en este encuentro estamos muy habituados a escuchar cuáles son las principales zonas geográficas donde se ubica el olivo, pero a modo de repaso, en el hemisferio norte, que es donde se encuentra la gran parte de la superficie de la olivicultura, se centra en los paralelos que incluye principalmente la zona mediterránea. En países como España, Italia, Portugal, Grecia y Francia, es donde mayor superficie de olivar hay, y en los últimos años se ha extendido hacia otros países, africanos sobre todo. En el caso del hemisferio sur, si pudiéramos trasladar los paralelos donde mayor adaptación encuentra el olivo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur incluye zonas del centro de Chile, del centro norte de Argentina, en Sudáfrica y en Australia. Y en general se ha comportado bastante parecido, se han trasladado casi los paralelos en donde se ubica la olivicultura del hemisferio norte, se ha traído al hemisferio sur. Con la particularidad que en el caso de Argentina, en general hubo una tendencia de distribuir la olivicultura hacia un paralelo más bajo, o sea, hacia el norte de nuestro país. Ya vamos a hablar un poco de cuál fue esa tendencia, por qué se produjo y cuáles han sido las consecuencias. Para ubicarnos, ¿dónde estamos actualmente en la olivicultura mundial? Como les contaba, la Unión Europea, especialmente España, que concentra el 70% de la superficie del olivar mundial, y después seguido por Italia, Grecia y Portugal, la producción a nivel mundial, en el caso del aceite de oliva, ha estado estabilizada especialmente en los últimos 5 o 6 años en la Unión Europea. Ha tenido dos eventos muy importantes de caída de la producción, y el último evento fue el del fenómeno Filomena, que fue una ola polar que se ubicó en el centro de España, y que generó una pérdida muy importante del olivar, sobre todo del centro norte de España. Así que, en general, la Unión Europea en los últimos años no ha tenido incremento de la producción, sino más bien ha estado estabilizada. Y esa tendencia con la que se veía veniendo, se veía teniendo la producción de aceite de oliva, un incremento bastante importante, desde 1985 hasta el 2005, en los últimos años en general ha estado estabilizado. Los otros países donde sí se ve un crecimiento importante de la producción es en los países africanos, principalmente Marruecos, Túnez y Turquía, que en esos tres países sí ha habido un incremento, tanto de la superficie como de la producción de aceituna destinada a la elaboración de aceite. Y en nuestro caso, en Argentina, la tendencia fue bastante parecida a la que se observó en la Unión Europea. Hubo un incremento muy importante desde 1990 hasta el 2010-2011, donde todos los años se veía un incremento marcado en la producción de aceite, y en los últimos años esa tendencia se ha revertido y en general está estabilizada. Más o menos el promedio del 2020, la producción de Argentina fue de 20.000 toneladas, y es más o menos el promedio que ha tenido en los últimos 10 años. En cuanto a la producción mundial de aceituna de mesa, la tendencia en la Unión Europea es bastante parecida, hubo un incremento muy marcado entre 1990 al 2010, y en los últimos 10 años en general la producción está estabilizada. En Argentina, a diferencia de la producción de aceite anterior, la producción de aceituna también tuvo un incremento importante hasta el 2010, y después está estabilizado con una cierta tendencia a la baja. Actualmente Argentina produce 80.000 toneladas de aceituna, que luego son destinadas a la elaboración de conservas, pero llevó a tener 110.000, 120.000 toneladas en el año 2010. Bueno, ese es más o menos el panorama de la producción mundial actual y donde estamos parados en Argentina. En cuanto a la distribución de superficie, del olivar en nuestro país, en general, ha habido algunos cambios del 2010 al 2018. En esta diapositiva solo vamos a ver la foto actual, la que arrojó el censo del 2018, donde las mayores superficies se encuentran en las provincias del oeste, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Casi todas las cuatro provincias tienen una superficie muy similar, alrededor de las 15.000 hectáreas. Y después una superficie menor se encuentra en Córdoba, con 4.500 hectáreas, y Buenos Aires, sobre todo en el sur de Buenos Aires, con 1.500 hectáreas. Existen algunos emprendimientos más al sur, en Neuquén y algo en Río Negro, pero fueron, digamos, emprendimientos que al principio generaban bastante expectativas de crecimiento del olivar hacia el sur, pero en general no tuvieron una impronta muy marcada y quedaron en empresas puntuales. Bueno, actualmente la superficie del olivar de Argentina es de 77.000 hectáreas. Si vemos más o menos cuál ha sido el cambio entre los dos censos que se realizaron en Argentina, del 2010 al 2018, para ver qué es lo que ha pasado con el olivar en nuestro país en los últimos 10 años, la superficie, como les comentaba, en el 2010 era de 90.000 hectáreas y actualmente es de 77.000 hectáreas. O sea, se han perdido en los últimos 10 años 13.000 hectáreas. Esa pérdida de superficie en general ha sido más evidente en Catamarca y en Mendoza está ocurriendo un fenómeno, digamos, un poco particular, porque toda la olivicultura tradicional, que estaba alojada en los cinturones verdes alrededor de la capital, donde había una fuerte presencia del olivar tradicional, hoy está compitiendo fuertemente por la urbanización y se ha perdido mucha superficie del olivar tradicional. Y uno esperaría de que se generen nuevos emprendimientos reemplazando esta superficie perdida, en general, en los últimos años, no ha ocurrido. En el caso particular de Catamarca, hubo, como algunos habrán escuchado, del 2000, con la ley de diferimiento impositivo, un incremento muy importante, perdón, del 1990, un incremento muy importante de la superficie diferida, con la olivar en las provincias del norte, principalmente Catamarca y La Rioja, que es donde más creció, y en los últimos años, debido a varias razones, pero en especial a algunos emprendimientos realizados en zonas no aptas, donde la productividad del olivar no fue la esperada, o no alcanzó rentabilidad en general, se ha ido reemplazando por otros cultivos. Bueno, más o menos, ¿cuál es el panorama que les contaba? Entre los dos censos del 2010, que había 90.000 hectáreas, a las 77.000 hectáreas que tenemos actualmente. En cuanto a la producción, también la producción de aceituna en mesa pasó de 110.000 toneladas en el 2010, a 80.000 toneladas en el 2018, y en el caso de la producción de aceite, la productividad, la producción argentina está estabilizada en 20.000 toneladas. Yo tomé un... Para poder explicar esta pérdida de superficie, a un relevamiento que hizo el IDR en la provincia de Mendoza, pero me parece que actúa dando información a un poco de lo que pasa en la agricultura nacional, donde se le consultaba a los productores cuáles eran los principales inconvenientes que atravesaba la agricultura, y que ellos consideraban que podía ser un factor importante en la pérdida de rentabilidad y salir del sistema. Lo que se ve claramente es que el 30% lo ve como el tema más importante en esta pérdida de productividad, factores climáticos, y otro 23% la falta de rentabilidad. En cuanto a lo climático, el factor más importante es que se puso, o se llevó la producción olivícola a la zona no muy alta, o por lo menos no alta con el modelo olivícola que se utilizó en ese momento. Quizás la zona podía tener cierta adaptación para algún modelo específico del olivar, pero no el que se utilizó, y eso hizo que muchas superficies destinadas a la olivicultura no fueran rentables y terminaran abandonando la producción y reemplazando por otro cultivo. Hay algunas zonas bastante emblemáticas, por ejemplo en San Juan, en lo que es el este, la ruta 40, donde se hizo bastante olivicultura, en una zona con temperaturas muy bajas de invierno, después de una condición otoñal bastante, o sea con un cambio abrupto de la otoña hacia el invierno, hubo mucha pérdida de superficie de olivo por daños por helado. Luego parecido, ocurrió en el norte de Catamarca, en ese caso se puso bastante olivo con variedades no adaptadas a zonas cálidas, entonces la producción la verdad era bastante baja y terminaron modificando la matriz productiva. Y ahora, yendo a la particularidad de la provincia de Mendoza, la provincia de Mendoza, como les contaba en el último censo, aparece con 15.700 hectáreas, distribuida en tres oasis, en el oasis norte, principalmente en los departamentos de la valle, hay unas 6.000 hectáreas productivas, en el oasis este, es un poco más distribuida entre los departamentos de San Martín, Cumbina y Rivadavia, con 5.200 hectáreas, y en el oasis sur, en el departamento de San Rafael, principalmente, hay 4.500 hectáreas. Este es el valor de superficie dado en el censo, acá se incluyen plantaciones puras de olivos, plantaciones de olivos que se encuentran en cortinas, y esa superficie a veces, no sé, uno empieza a escuchar por parte de productores, o sobre todo en las fábricas de elaboración, que falta aceituna, y que la superficie de estas 15.000 productivas hay mucho menos, y lo que pasa es que todavía se censan muchas superficies y que los niveles de productividad en la provincia son muy bajos, sobre todo por una falta inversión, poco manejo, entonces hay muchas superficies actualmente en la provincia que tiene productividad muy baja. Bueno, ese era un poco lo que quería contar sobre dónde estamos parados y cuáles eran los cambios que se han producido en la agricultura en los últimos 10 años, más que nada porque siempre nos paramos con los cambios que se produjeron de 1990 con la ley de ferimento impositivo, con todo el crecimiento y la expansión de la agricultura en nuestro país hasta el 2010, y pocas veces ponemos el foco o la mirada de los últimos 10 años, que son años donde se estabilizó toda la superficie que no encontraba buenas situaciones climáticas y donde yo creo que es donde tenemos que hacer foco para ya aprendimos mucho de los errores que cometimos en esos primeros años y es el puntapié para crecer y ubicar el olivo en zonas aptas con variedades apropiadas con modelos productivos con modelos productivos que tengan rentabilidad y que nos permitan reducir los costos. Bueno, ahora voy a contar un poco esos modelos productivos como han ido cambiando en los últimos años en Argentina en particular. Bueno, venimos de muchos años sobre todo desde el principio de 1990 hasta 1990 con un olivar tradicional siguiendo un esquema de la olivicultura española en secano pero en nuestro caso trajimos ese mismo modelo bajo riego. Entonces utilizamos bajas densidades de plantación de 80 a 100 árboles por hectárea y en general árboles de grandes dimensiones y manejados para una cosecha manual. A partir de 1990 y sobre todo en España hubo un cambio atraído principalmente por la implementación del río presurizado que permitía incrementar la densidad del olivar en secano poniendo más plantas por hectárea y acompañándolo con río complementario. Bueno, nosotros justo coincidió que en 1990 teníamos la posibilidad de crecer en superficie con nuevos olivar y ese fue el primer modelo que se tomó de España que es el olivar intensivo. Olivar intensivo porque pasamos de un olivar tradicional de 100 plantas por hectárea a 300 plantas por hectárea con río presurizado. Una de las grandes ventajas del olivar intensivo era que nos permitía hacer mucho más precoces la productividad de los primeros años y empezar a trabajar con la mecanización de la cosecha. Entonces, el primer desafío que nos planteamos fue cómo poder pasar de un olivar tradicional a un olivar intensivo con mayor cantidad de plantas pero manejadas para una adaptación a la cosecha mecánica. Y ahí es cuando empiezan a surgir nuevas máquinas en muchos de los casos máquinas que se utilizaban para otras especies como podía ser para los cítricos o para la vid entonces se tomaron estos mismos modelos de máquina para llevar al olivar y ahí surge el olivar en seto. El olivar en seto porque se buscaba sistemas de producción bastante similares a los que se usaba en cítrico o en vid que permiten una mecanización continua de las tareas principalmente de la cosecha con las máquinas que en ese momento estaban disponibles. Ahí sale la primera máquina en Coloso que es una empresa argentina que desarrolla esta máquina adaptándola a la cosecha de aceituna y un modelo de seto adaptado a la vendimeadora que básicamente al principio se usaba la misma máquina con la que se cosechaba uva se utilizó para la cosecha de aceituna. La característica que tiene el olivar en seto y que ha ido un poco cambiando en los últimos años es lo que comentaba que permite la recolección continua. Hasta 2010 casi los estudios científicos que había sobre este tipo de producción eran inexistentes así que toda la experiencia la iba realizando el productor copiando muchas veces de otros cultivos tratando de adaptar la tecnología del olivo a estos sistemas de plantación y otra característica importante del olivar en seto es que sobre todo se expandió hacia las nuevas regiones olivícolas que en el 2000 entre el 1990 y 2000 empezó a crecer en superficie sobre todo en Argentina Chile Australia y en Estados Unidos y en esos países donde se llevó estos modelos de producción olivícola intensiva adaptada a la cosecha mexicana rápidamente ya voy a profundizar pero la producción de los olivares en setos adaptados para colosos se utilizaban densidades de 300 árboles por hectárea y las dimensiones de la copa tenían que ser de 4 metros y medio de alto por 4 metros de ancho en el caso de los setos adaptados para la endimiadora se utilizaban densidades muy altas en general por encima de los 1500 árboles por hectárea y lo más común 2000 árboles por hectárea y en este caso los árboles debían mantenerse con una altura de 2 metros y medio de copa por 1 metro 150 de ancho primero voy a contar algunas características que tiene el olivar intensivo que es en principio el olivar que más éxito ha tenido en el modelo con más éxito que ha tenido en Argentina bueno como les comentaba utiliza en general en 300 plantas por hectárea es como el valor promedio en los casos donde tenemos condiciones de suelos muy profundos porque se utilizan variedades un poco más vigorosas se reduce la densidad de plantación y se va de 200 a 250 plantas por hectárea y en los olivares que se instalan en suelos más pobres en general hacia el oeste del país o sea más cerca de la zona pedregosa se utiliza una densidad un poco más alta en los cambios de densidad en general se dan en la distancia entre plantas y no tanto en la distancia entre filas que lo marca los requerimientos de las máquinas bueno una característica importante que permite mayor precocidad que el olivar tradicional en general los primeros 10 años de los olivares intensivos tienen producciones bastante elevadas y las intervenciones de poda son bastante bajas lo que el objetivo ahí es alcanzar setos o ocupar el espacio lo más rápidamente posible y a partir del décimo año sí se empiezan a hacer intervenciones más marcadas para controlar un poco el vigor de las plantas evitar sombreos excesivos y estabilizar las producciones como les comentaba este tipo de sistema permite la cosecha contigo hay dos tipos de cosecha para este olivar intensivo las discontinuas o más tradicionales que es por vibrado de tronco puede ser solo con el vibrador el shaker o con un paragu invertido en el caso que tenga paragu invertido las plantas tienen que estar más distanciadas entre sí alrededor de 7 metros entre plantas para evitar que el paragu toque plantas vecinas y reduzca la eficiencia de cosecha en Argentina este modelo se ha utilizado de hecho fue el primer avance que hubo en la mecanización de la cosecha lo que ocurrió es que muchas veces estos olivares que se ponían a 7 por 6 por ejemplo los 6 metros entre plantas en zonas sobre todo de climas un poco más cálidos se tocaban muy rápidamente y se formaba un seto entonces el vibrado era poco eficiente y se pensó en pasar en un sistema de cosecha continua y un manejo olivar en seto que son estos olivares cosechados con este tipo de máquinas estas son fotos de Colosso Colosso es el nombre comercial de la máquina pero básicamente es una una cabina que tiene rodillos que giran en un sentido contrario que va pasando por la copa de la planta y va por golpeteo sobre las aceitunas de varillas van cayendo las aceitunas sobre una cinta de transportadora que la mueve hacia la mueve hacia un camión que va paralelo o hacia tolvas de descargue bueno ¿cuáles son las características que tiene que tener el olivar adaptado a la cosecha con Colosso? tiene que tener una altura de la copa de 4 metros 50 porque ese es el máximo que tiene las que son las dimensiones de este tipo de máquinas y el ancho de la planta tiene que ser alrededor de 4 metros se puede usar un poco más alto y más ancho pero solo con parte flexible de la planta y cuando las dimensiones de la plantación por un mal manejo por no hacer un control adecuado del vigor se va por encima de estos tamaños ahí empiezan a aparecer problemas de rotura baja eficiencia de recolección mecánica y todo eso después lleva a inconvenientes en la sanidad de la plantación en becería más marcada estas máquinas son de grandes dimensiones necesitan poca pendiente del terreno y callejones callejones de 15 metros para permitir el giro de la máquina así que es muy importante primero planificar cuál va a ser mi tipo de cosecha y después por lo menos acompañar el diseño de la plantación con el tipo de mecanización de cosecha que debo realizar y no al revés hubieran varios casos donde primero se diseñó la plantación después se vio qué máquina era disponible y después hubo que hacer como arreglo en muchos casos no es lo más conveniente para adaptar mi plantación a la máquina disponible bueno hoy se ha avanzado bastante en la tecnología de cosecha hay mayor posibilidad de mecanización entonces es muy importante en el momento de iniciar la plantación conocer bien cuáles son las alternativas saber cuál es el mejor modelo que se adapta a mis condiciones agroambientales y diseñar en paralelo la plantación con la máquina que voy a utilizar bueno una particularidad de este tipo de máquinas que son bastante lentas en el avance aproximadamente 8 metros por minuto la velocidad de avance eso hace de que una máquina en una temporada normal no tenga capacidad de cosechar más de 200 hectáreas porque otra particularidad de esta máquina es que las eficiencias de cosecha son medias y normalmente debo repasar la cosecha hacer dos pasadas dos pasadas y eso hace que no son máquinas adaptadas para su superficie demasiado grande en ese caso debería invertir en otra máquina y normalmente se ha usado en un modelo de 200 hectáreas una particularidad interesante es que casi todas las variedades de olivo que se han utilizado en Argentina se adaptan bien a este tipo de cosechador otro tipo de cosechadora para plantaciones intensivas es la side by side o COE que es la marca se puede utilizar una COE para cosechar un intensivo adaptado a coloso en general sí hay que hacer algunas adaptaciones sobre todo en el despeje de la copa que tiene que ser más alto y digamos esta trabaja esta máquina trabaja por vibrado de tronco entonces acá el foco tiene que estar puesto en hacer una buena transmisión de la vibración del tronco a todas las partes de la planta ¿cómo se logra ese tipo de transmisión? en general evitando las ramas péndulas muy bajas que toquen las pantallas y eso hace en general cuando hago un manejo de la plantación para este tipo de cosecha que la eficiencia sea bastante alta la velocidad de cosecha es de 20 metros por minuto casi el doble de una coloso y se puede alcanzar buena eficiencia de derribo pero aquí sí es muy importante hacer el manejo de la copa en función de este tipo de máquinas también como les contaba con Coloso es una máquina que se adapta bien a la mayoría de las variedades de olivos que se usan en Argentina y ahora vamos al otro modelo que se utilizó y que tuvo mucha fuerza sobre todo a partir del 2010 entre la cana argentina del 2010 sobre todo que es el olivar súper intensivo yo creo que es un olivar que revolucionó bastante la olivicultura porque sale del esquema tradicional de las plantaciones en vaso con mecanizaciones discontinuas y de repente se pasó a pensar al olivo como una planta que tenía que ser muy chica en espalderos muy similar a un espaldero alto de vid pero en este caso con oliva entonces en general al principio el olivar súper intensivo no tenía buena fama aparte otro de los problemas es que fue en España los primeros súper intensivos los estaban muy promocionados por el sector viverístico entonces en el sector productivo se tomaba como que era un esquema utilizado para vender mayor cantidad de plantas y la verdad que al principio podía ser uno de los motivos pero la verdad que siempre el objetivo principal de este modelo fue mecanizar la cosecha mecanizar la cosecha con un sistema muy eficiente y que permitiera hacer un manejo muy rápido del olivar con características muy parecidas a lo que se hacía en BIP básicamente los factores que tuvieron en cuenta cuando se pensó a este tipo de sistemas de olivar súper intensivo fue los altos costos de recolección que había sobre todo en España entonces buscar una alternativa que redujera bastante los costos de recolección la falta de mano de obra optimizar la superficie cultivada y un factor bastante importante era mejorar y aumentar la cantidad y la calidad de los aceites virgen extra pensemos que con estas máquinas se puede cosechar muy rápido superficie es bastante grande entonces acorta mucho los tiempos de los periodos de cosecha que en zonas con zonas panas que tienen más o menos 2 millones de hectáreas bueno tener que cosechar con gente tanta superficie hace que el periodo de cosecha sea muy muy largo y como sabemos la calidad de aceite en general va disminuyendo a medida que nos atrasamos y acá viene a solucionar ese problema de reducir los tiempos de cosecha bueno ¿cuáles eran los objetivos? no eran las preguntas el objetivo era lograr un sistema que maximice el espacio y los recursos luz y agua tener una producción muy alta sobre todo en los primeros años y buscar una forma de maximizar la calidad y reducir los costos desde el agronómico al principio del olivar superintensivo lo que hace es buscar una planta más chica con una superficie rectangular que lo que termina haciendo es una forma a diferencia de las copas de un mayor una superficie foliar expuesta mucho más alta por menor volumen de copas básicamente es la ventaja es una ventaja geométrica tengo una superficie por hectárea muy alta con un volumen de copas bajo entonces aumento la superficie expuesta de la plantación que es la superficie que está más expuesta a la radiación con mayor productividad y de forma más eficiente en cantidad del volumen de copas necesaria con algunos beneficios o ventajas agronómicas del olivar superintensivo es una rápida entrada en producción porque se utilizan densidades muy altas entonces los primeros años una baja producción por planta me genera una productividad muy alta a nivel de superficie tiene una muy alta superficie expuesta a la radiación solar por hectárea en general se le se lo asocia el olivar superintensivo con menor becería y esto está principalmente explicado porque se utiliza una variedad arbequina que es una variedad poco becera también como me permite hacer cosechas más tempranas porque la eficiencia de río de la máquina temprana es alta entonces también tengo una reducción de la becería entonces bueno son ventajas que se ha ido encontrando en las plantaciones manejadas con superintensivo son máquinas las vendimeadoras que ahora ya no son más vendimeadoras porque se piensan y son diseñados para el olivar que tienen un 95% de río permiten obtener calidades muy altas de aceite porque todas las aceitunas que van a la amasara no tocan el suelo se lo puede recolectar en un tiempo muy corto en el momento óptimo de cosecha y después tiene ventajas económicas en cuanto a costo y la rentabilidad bueno para los que se fueron sumando les recuerdo que todas las preguntas que quieran hacerme lo pueden ir haciendo a través de la web de la sepia y después al final trataré de contestar la mayor cantidad posible bueno en cuanto a los otros beneficios económicos del olivar superintensivo un poco lo que veníamos hablando es los bajos costos de producción sobre todo de recolección y de poda permite una rápida recuperación de la inversión porque tengo altas productividades muy tempranas tiene menor riesgo de accidentes climáticos porque tengo más capacidad de anticipar la cosecha y una producción del 100% potencial puede ser virgen extra ¿por qué? porque puedo cosecharlo más temprano con mejor calidad en cuanto a tener toda la aceituna que va hacia la almazara directamente de la planta recolectada y rápidamente llevada a la almazara pero bueno claramente un modelo que ha tenido muy buenos resultados en algunos ambientes pero no ha sido tan poco exitoso en todo el ambiente ya he enumerado algunos inconvenientes que creo que pueden ser los más importantes y que digamos son los que explican algunos éxitos y fracasos en el caso del olivar superintensivo que se ha realizado en Argentina bueno primero es que la inversión inicial es mucho más alta que los otros sistemas no solo porque tengo más número de plantas tengo más metros de seto por hectárea eso me implica mayor metros de manguera en los ríos por volteo tengo mayor cantidad de ductores o sea todos los costos iniciales de plantación son mucho más altos en este sistema superintensivo pues otro de los grandes problemas es que estoy limitado en las variedades que puedo utilizar casi todos los grupos en nivel mundial uno de los grupos de investigación en la agricultura lo que más se ha trabajado en los últimos años es el mejoramiento y caracterización de variedades adaptadas a este tipo de plantación y la verdad es que hoy digamos el esquema tradicional utiliza solo dos variedades arbequina en su gran mayoría y algo de arbozana y todos los intentos que se han hecho con otras variedades en general no han sido demasiado buenos han aparecido algunos otros cultivares algunos mejorados pero es bastante incipiente y algo voy a contar hacia el final de la presentación bueno una vez plantado también los gastos de mantenimiento de este tipo de plantación son bastante más altos tanto en riego y en insumos y en todos los insumos de fertilización de agroquímicos en general el manejo es más complicado el manejo de este tipo de plantaciones requiere mucha mayor calificación del personal que utiliza o digamos que maneja estas plantaciones en general es un olivar súper intensivo mal manejado rápidamente empieza a causar problemas problemas sobre todo de iluminación por falta de manejo del vigor de la plantación que rápidamente lleva a pérdida de productividad y creo que uno de los puntos más importantes fue que el olivar súper intensivo que inicialmente creció en zonas bastante pobres pobres digo afroclimáticamente de España acá se lo puso en ambientes bastante ricos ricos térmicamente ricos de radiación y con suelos profundos más agua le está dando condiciones de alto crecimiento vegetativo a una plantación que requiere por sí para poder manejarla muy bajo vigor entonces acá lo que tenemos que pensar es que las plantas tienen que ser manejadas en dimensiones muy bajas entonces tengo que ser muy eficiente y muy controlado en todos los recursos disponibles que yo aplico a este tipo de modelos y en general acá hay algunas varias experiencias exitosas y en general están asociadas a implantaciones en suelos someros o en zonas más frías las máquinas que se utilizan son como comentaba máquinas vendineadoras en principio era la misma máquina con la que se cosechaba uva de hecho terminaba de cosechar la uva y se pasaba a la cosechada aceituna hoy tanto New Holland como Gregoire tienen máquinas especialmente diseñadas para la cosechada aceituna la más utilizada en Argentina es la Grau la Olip 9090 que es una máquina digamos que básicamente las dimensiones de la cámara son un poco más grandes y cambió el sistema de recolección al principio solo era un sistema que iba tomando los troncos de las plantas y trabajando por vibrado y en este caso el mismo sistema se mantuvo pero se agregaron mayor cantidad de varillas las características del olivar super intensivo uno de los problemas con los que yo estuve trabajando durante mi estancia en España y mis estudios doctorales es cómo debíamos realizar el diseño de la plantación específicamente adaptada a un olivar super intensivo en cualquier tipo de plantación hay cuatro aspectos que son muy importantes a tener en cuenta antes de definir la plantación como les contaba en este caso partíamos de que era una plantación super intensiva adaptada a una cosecha con ventiladora las cuatro preguntas que nos hicimos eran qué orientación de hileras tenemos que usar sí o sí hay que usar norte-sur en estas plantaciones o es indistinto o puedo tener ventajas con otra orientación cuál era la distancia entre filas y la distancia entre plantas dentro de las filas y el cuarto aspecto era qué varía utilizar yo solo voy a comentar los ensayos para arbequina de diseño de plantación y después hicimos algunas parcelas de comparación de variedades en super intensivo por último estas son las decisiones a tomar en el diseño de plantación y al final voy a contar algo de cuáles son los manejos post plantación para mantener productivo el olivar super intensivo bueno lo que partíamos de conocimiento que les contaba es que necesitamos una superficie foliar expuesta a la radiación solar de aproximadamente 15.000 metros cuadrados por hectárea eso es con un modelo teórico con una plantación que es lo que nos requiere la cosechadora que es de 2 metros 50 de alto por 1 metro 20 de ancho la distancia mínima para el paso de la máquina es de 3 metros entre filas entonces yo necesito como está una superficie muy grande de copa expuesta a la radiación solar para eso que necesito que no solo tener muchos metros de fila por hectárea sino que todo el contínuo de copa esté bien iluminado acá hay dos ejemplos un olivar en seto en catamarca y uno en tarragona en el caso de catamarca donde hay un excesivo crecimiento lo que produce hay mucho volumen de copa pero la superficie foliar expuesta es baja porque solo se concentra la iluminosidad en la parte más alta de la copa en el caso de España en tarragona es lo contrario hay muy poco crecimiento vegetativo entonces hay un exceso de hay muy baja cantidad de copa productiva entonces obviamente el punto ideal está en el medio de las dos condiciones bueno para eso hicimos un ensayo que se instaló en el 2008 y lo evaluamos en este caso hasta el 2016 pero se siguió evaluando hasta el 2020 donde comparábamos setos en cuatro orientaciones norte-sur que es la más utilizada este-oeste y las intermedias noreste-suroeste noroeste-sureste el resultado más importante es que lo que nosotros teníamos como hipótesis que los setos este-oeste en general son menos productivos que los norte-sur después de de todos los años de estudio no encontramos esa diferencia de hecho hasta algunos años se comportaba mejor el este-oeste que el norte-sur quizás el único que tuvo algo de ventaja productiva fueron los setos noreste-suroeste en el hemisferio norte en el hemisferio sur nuestra orientación ideal podría ser noroeste-sureste pero como les digo la orientación de fila no fue un aspecto del diseño importante en términos productivos entonces yo si tengo que utilizar como herramienta la orientación en función de la forma del terreno si yo tengo pendiente que me convendría orientar los setos en otro sentido diferente del norte-sur para favorecer el drenaje de aire frío o el movimiento del aire en principio yo podría utilizar otras orientaciones porque no el hivo no es un factor importante en la productividad la otra otro aspecto del diseño es cada cuánto qué distancia utilizo entre plantas dentro de las filas y acá lo que hicimos fueron setos que estaban cada cuatro metros entre filas y variamos la distancia entre plantas desde un metro veinte hasta dos metros cincuenta lo evaluamos durante nueve años y lo que vimos es que al principio la productividad por planta era casi parecida entonces si yo tenía mayor cantidad de plantas por hectárea o sea plantas más cerca era más productivo el utilizar plantas más cerca pero después eso se compensaba por la mayor productividad de la planta entonces tampoco la distancia entre plantas es un aspecto tan importante en la productividad del olivar en setos general hay algo de ventajas por usar distancias de un metro veinte pero solo es al principio de la plantación y no siempre se compensa por el mayor costo del valor de la planta así que en general la distancia ideal está en un metro treinta un metro cuarenta entre plantas y el otro aspecto en el que nos enfocamos fue la distancia entre filas y a modo de conclusión en el diseño este sí es el aspecto más importante a considerar en el diseño de la plantación en setos ¿por qué? porque es el que define la luminosidad que hay en toda la superficie del seto y está muy relacionado con la productividad en general encontramos que si utilizamos filas muy cerca de dos metros cincuenta o de tres metros con los tamaños de plantas que necesitamos para cosechar con la vendimeadora lo que genera a largo plazo es sombreos excesivos en las partes bajas pérdida de productividad y lo mismo ocurre o lo contrario ocurre cuando uso filas muy distanciadas que lo que estoy haciendo es un poco un uso ineficiente de la tierra lo que encontramos es que la distancia entre filas ideal está en tres metros cincuenta cuatro metros si yo tengo que estoy obligado a utilizar una altura de copa de dos metros cincuenta dos metros setenta y cinco por las dimensiones de la cosechadora la distancia ideal de las filas tiene que estar en tres metros cincuenta cuatro metros y si quisiéramos hacer un esquema de cómo debería ser un seto diseñado para una plantación cosechada con vendimeadora es un seto que tenga un ancho de un metro veinte una altura de copa de dos metros cincuenta y la distancia entre dos paredes contiguas de dos metros ochenta que si sacáramos la relación nos haría un ancho de hilera o tres filas de cuatro metros básicamente lo que tenemos que pensar es que la distancia entre dos copas contiguas tiene que ser tiene que estar muy cerca de la altura de la copa si yo necesito dos metros cincuenta de copa la distancia entre dos hileras entre las copas de dos hileras contiguas tiene que estar alrededor de dos metros cincuenta con algunas otras consideraciones en el diseño de los olivares del seto y esto si se aplica a un super intensivo o un seto intensivo es que las zonas bajas siempre debemos hacer un manejo que favorezca la iluminación de las partes bajas para que la productividad no esté concentrada solo en las partes altas y tener una máxima productividad por superficie en general yo esto obviamente las puedo alcanzar con distancias de filas muy amplias pero ahí hago un mal aprovechamiento del terreno entonces lo que tengo que buscar es la distancia entre filas ideal que me permita maximizar la intersección de radiación y la productividad por unidad de superficie otro aspecto importante es considerar la disponibilidad de agua en la decisión del diseño de plantación lo que vimos en nuestro trabajo es que los setos más eficientes son los setos de copas más estrechas y más bajas en general manejar ese tipo de setos son más productivos que setos muy anchos y altos y un aspecto no voy a entrar mucho en calidad pero en general se encuentra que cuando uno tenía plantaciones poco iluminadas o sea con partes muy sombrías los aceites tenían más oleicos podría ser una estrategia utilizar en zonas con menor potencial para producir oleicos y cuando yo favorezco la iluminación los aceites que obtengo son con mayor contenido de fenores y estabilidad oxidativa y ya el último punto para cerrar la jornada es el aspecto varietal yo algo ya les comenté en general las variedades que se han utilizado en este tipo de implantaciones en setos tanto intensivas como super intensivas en general es bastante acotada ¿por qué? porque bueno lo que se ha buscado es que tengan muy poca tiempo improductivo o sea que entren en producción rápidamente que sean de bajo vigor y tratando de tener diferencias en la fecha de cosecha bueno en general lo que más se utilizaba es arbequina después arbozana y por último coronequi que es una variedad griega que tuvo mucho se lo utilizó bastante al principio de estas plantaciones y después tenían menos uso en general es una variedad más vigorosa y más difícil de manejar que arbequina y abozana y en el caso de chiquitita es una variedad que se ha obtenido en España por cruzamiento entre arbequina y picual y lo que se buscó con este mejoramiento es darle a arbequina o sea obtener una variedad con características vegetativas similares arbequina pero con calidad de aceite parecida a picual entonces bueno es una variedad que ha tenido en una difusión media en Argentina no se lo utiliza que es similar a arbequina en tamaño de planta y con algo de mejora en la calidad de aceite obtenida esto es un ensayo uno de los más extensos que se ha realizado en España básicamente es lo mismo de arbequina y arbozana son las variedades que en súper intensivo alcanzan las mayores productividades por hectárea tanto en toneladas de aceituna como en toneladas de aceite coronel X es intermedia y en este caso en este ensayo se usó FS 17 que es una variedad italiana inicialmente obtenida para este tipo de plantaciones pero en general no se ha adaptado bien para olivares súper intensivos algunas características para los que no estén muy asociados a ver las variedades más difundidas de Argentina la arbequina es una variedad netamente aceitera se la puede utilizar para mesa pero no no se usa comercialmente variedades tan chicas para la elaboración de conserva es muy precoz es productiva poco de cera tiene un vigor bajo y como defecto o como inconveniente es que los aceites tienen bajo contenido de fenoles que se asocia a una baja estabilidad en góndola arbosana es muy similar a arbequina como grandes diferencias es que es de maduración muy tardía bastante más tardía que arbequina y los aceites tienen una calidad mejor que arbequina se pueden obtener aceites más estables pues varios he puesto picual porque picual es de las más importantes que se han usado en cetos intensivos es una variedad muy utilizada para aceite pero en el olivar argentino hay mucha superficie que se la destina para la elaboración de conserva básicamente porque se alcanzan buenos tamaños de fruta tiene alto vigor por lo que no se puede usar para superintensivo pero tiene alta calidad y ha sido bastante utilizada en el ceto intensivo le agregué changló o genovesa me parece una variedad que tiene mucho potencial se la ha utilizado bastante en San Juan es una variedad aceitera pero que puede ser utilizada como doble propósito es productiva poco obesera es de vigor medio y es muy temprana y si se la maneja bien o sea con cosechas tempranas se puede alcanzar aceite de muy buena calidad después otras variedades que se las ha utilizado bastante en el olivar argentino es coratina que es una variedad italiana es productiva y tiene una becería marcada sobre todo en algunos ambientes tiene bastante vigor y es péndula lo que hace que cueste conseguir buenas eficiencias de cosecha con recolecciones mecánicas pero como ventaja y muy importante es que la calidad de los aceites es muy alta y agregar auco que es la única variedad argentina la única variedad catalogada dentro del COI como argentina es una variedad que siempre se le ha utilizado sobre todo para la elaboración de conservas pero se pueden obtener aceites de muy alta calidad así que es muy interesante para la elaboración de aceites es productiva es recera y el vigor es alto en general no es una variedad utilizada en superintensivos pero hay intensivos muy interesantes implantados con arauco acá muestro un ensayo que hemos realizado en el experimental de Junín donde evaluamos las variedades más utilizadas en superintensivos y otras variedades que después de años de selección hemos visto que se adaptan muy bien a las condiciones de Mendoza y teníamos interés de evaluarlas en superintensivos bueno lo que aparece ahí es la producción acumulada de la parte juvenil de la plantación y lo que vemos en los ensayos acá en Junín es que arrozana y arbequina han sido las más productivas pero también han tenido un buen comportamiento genovesa ojiblanca que es una variedad para mesa pero que puede obtenerse muy buenos aceites y coroneiki después en comportamiento intermedio hay otras variedades como nocelara villalonga colostina y arauco y por último variedades que pensamos que podían ser interesantes por la calidad que se obtenía y en seto han tenido muy baja productividad bueno toda esta información me pareció importante que que ustedes conozcan que está disponible nosotros elaboramos un libro donde aparece toda la información no solo de cada una de las variedades que están presentes en la colección de germoplasma de Junín sino de todos los ensayos comparativos donde hemos puesto el foco en buscar variedades con mayor calidad de aceite variedades con mejor comportamiento en superintensivo en intensivo y toda esa información está disponible en la web de Inital por último marcar algunos desafíos que tiene todavía el olivar en la Argentina en verdad son bastantes han hecho muy buenos avances sobre todo en los últimos 10 años en localizar el olivar y los modelos en los sectores donde tienen mayor potencial pero creo que todavía debemos avanzar en esto de interactuar ambiente y variedad o sea buscar ambientes las mejores combinaciones ambientes variedades tanto para buscar mayor productividad como aquellos que pueden expresar la mejor calidad como les digo hay mucho todavía de trabajo de variedades para salir del esquema utilizado en el Mediterráneo creo que hay germoplasma hay profesionales que permiten digamos que en un futuro se puedan obtener variedades o por lo menos las que existen hacer mayor difusión y mejorar un poco el panorama varietal hay mucho de trabajo en el manejo del suelo en este tipo de plantaciones del riego después hay algunos aspectos que hemos intentado avanzar y hemos hecho algunos trabajos interesantes en mecanización de poda del olivar superintensivo y por último dos aspectos que me parece que en el caso de la sanidad hay algunos agentes un potencial para hacer muy taninos en la estructura así que tenemos que estar muy atentos en el caso de la afileia y también hay mucho para avanzar en mecanización y poscosecha muchas gracias pero para los que estaban siguiendo la presentación en vivo mil disculpas por el corte de la presentación voy a ver si alguna de las preguntas me comentan de que no no hay preguntas igualmente queda mi mail en la presentación si surgieran dudas y lo que sea pueden escribirme a la dirección de correo que aparece desde ya agradezco a todos los que nos acompañaron en este rato para volver a a veces como volver a pensar donde estamos parados que ver en el futuro y intercambiar experiencias desde ya muchísimas gracias y también agradecer a CEPIA por la invitación en esta jornada